En este 2020 la UNLAR tuvo una participación muy activa en la lucha contra la pandemia COVID-19 no sólo con el hospital universitario sino también con los distintos proyectos y las convocatorias que se presentaron y que te estuvimos contando siempre con gran orgullo y por eso ahora te vamos a contar que tres nuevos proyectos en los que participó la UNLAR fueron seleccionados a nivel nacional en el concurso PISAC COVID-19. Este concurso es organizado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico e Innovación y el requisito principal era que los equipos de trabajo de investigación estén conformados por integrantes de todas las universidades del país y por eso la UNLAR no trabajó solo sino que fueron grandes equipos con distintas universidades nacionales. Los proyectos seleccionados en los que participa la UNLAR fueron tres como dijimos y el primero tiene que ver con la construcción de identidad y también de discursos en torno a la pandemia y a la pos-pandemia entre esto de las expectativas, la solidaridad, los miedos y la representante por la Universidad Nacional de La Rioja es la doctora Eliana Gómez Carrizo. El segundo proyecto tiene que ver con la presencia de violencia de género durante lo que es la pandemia COVID-19 y este proyecto es impulsado en representación del AUNLAR por la doctora Natalia Álvarez Gómez. Y por último, otro proyecto seleccionado tiene que ver con la capacidad estatal de respuesta de los municipios en la mirada del escenario post-pandémico. Esta investigación es impulsada en representación del AUNLAR por la doctora Estela Párez. Todas estas docentes, docentes mujeres de la Universidad Pública son las representantes pero por supuesto hay un gran equipo de trabajo detrás que hace posible que el AUNLAR quede en lo más alto. Así que nuestras felicitaciones a todos ellos por su trabajo, a todas ellas por su esfuerzo y inaugurándoles siempre el mejor de los éxitos.